¿Qué es el Cardonal? Es visitado muy frecuentemente en invierno por americanos debido a su cálido clima y en verano por sus hermosas playas, sin embargo hay un lugar en el Cardonal que no es de los más recorridos y es utilizado por casi todos los pobladores mínimo una vez al mes, miles de metros cuadrados en donde puedes encontrar ropa, muebles, comida, zapatos y un sinfín de cosas tiradas en los alrededores. Un lugar que nunca es nombrado en las fiestas pero si durante las campañas políticas, un lugar que nunca estará en el itinerario de un extranjero en busca de sol y playa, ellos lo llaman el basurero, hacedor de millones de bacterias, expandiéndose conforme pasa el tiempo. Ya hasta para los pobladores les es difícil tirar su basura debido a las vergonzosas montañas de porquería. Para ser lo que es, es bastante concurrido. Todos los días es visitado por gente con el carro a tope de cosas que no quieren, que no necesitan, destinadas luego de su uso a perecer en la peor zona del monte semiárido. El basurero se encuentra a menos de un kilómetro de las casas, aunque si no es incendiado, no parece afectarle a nadie. Al parecer es problema de nadie, porque nadie se hace cargo de este. El basurero es un hogar de moscas, gusanos y decenas de gatos que nacieron entre la porquería y entre porquería morirán. Muy seguido van a ir vacas, becerros y chivas a alimentarse de cualquier cosa que encuentren. Nadie sabe por qué prefieren comer una caja llena de estiércol que unas ramas de palo verde. ¿Será que no les dan de comer suficiente para variar la dieta? No estamos seguros. Lo único de lo que estamos seguros es que seguirán yendo mientras puedan. Mientras las bacterias que ahí comen no se las devoren. Es algo complejo conseguir información sobre el basurero. No tiene un nombre como tal, un orden, un terreno propio, ni un cerco del más corriente. Pero, ¿por qué habría de tenerlo? Si buscas el cardonal en internet podrás encontrar mil cosas. La playa, los hoteles, los restaurantes. Pero jamás una sola imagen de su basurero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!